Como decía, tres o cuatro veces, buenas tardes. Vamos a empezar la segunda jornada de este curso seminario CENCO, la innovación en la construcción. Arrancamos este segundo día con un panel sobre innovación en obra civil. La primera ponencia de este panel corresponderá a Álvaro Navareño Rojo, que es consejero técnico de la Subdirección General de Conservación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Él nos va a hablar sobre su visión de la aceptación de la innovación en la obra pública. Cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al Instituto por haberme invitado a dar esta charla, por así decirlo, que es para mí un poco novedosa. La verdad es que dentro del Ministerio, dentro de la Dirección General de Carreteras, pues cada uno tiene encomendada una misión, dentro de la Subdirección de Conservación, en mi caso. Y, bueno, del tema de la innovación, pues no hay nadie específicamente, como podrán imaginar, que lleve estos temas. Entonces, personalmente estamos en contacto con cantidad de profesionales dentro de la Dirección General de Carreteras y para mí es una ocasión, pues, de dar mi visión y creo que una visión más o menos ilustrativa de lo que es la Dirección General de Carreteras, pero no deja de ser una charla, como digo, un tanto novedosa, ¿no? Bueno, me gustaría comentar y les haré un pequeño índice de lo que tengo previsto hablar, que es, en primer lugar, sobre un pequeño repaso a los sistemas de gestión de la Subdirección de Conservación. Como normalmente hablo de esto, específicamente de los firmes y de los puentes, voy a ofrecer una visión un tanto panorámica, es decir, qué es lo que gestiona la Subdirección de Conservación de Carreteras, túneles, firmes, señalización, la atención al servicio del usuario de la carretera, atención a las nieves, a los accidentes. Entonces, haré una pequeña visión panorámica de los distintos sistemas de gestión que hay implantados, no me quiero meter en mucho detalle, y, finalmente, daré unas reflexiones sobre cómo se puede aplicar o qué aspectos relacionados con la innovación, pues, tienen cabida dentro de los trabajos que les voy a mostrar ahora. Algunas pequeñas reflexiones sobre los procedimientos, sobre la organización y, por último, sobre los productos. Como creo que se iba a hablar a lo largo del seminario bastante sobre el tema de productos, pues, no haré especial hincapié, aunque sí, lo que quiero hacer, en el fondo, es una pequeña lluvia de ideas sobre cómo se puede vincular la innovación a todo lo relacionado con la carretera. Y, específicamente, y perdonen en este sentido, mi sesgo hacia la conservación de las mismas. En primer lugar, sobre la vialidad invernal. Nuestra misión como Administración, como Dirección General de Carreteras, como digo, como Administración, es, en primer lugar, prestar un servicio al usuario de la vía. Y, en este sentido, lo primero es prestarle un servicio, como digo, para que la vía esté abierta. Es decir, que se atienda a los accidentes cuando hay un accidente. Normalmente, uno, cuando circula por la carretera, no encuentra esto, pero sí que los hay. O golpes contra la barrera, contra los sistemas de contención. Insisto, contra los sistemas de contención, porque podemos estar hablando de puentes o de los terraplenes. Los sistemas de contención en general. O bien, también, para que, en épocas como es esta de vialidad invernal, donde hay posibilidad de nieve, no solo de nieve, sino de placar de hielo, la carretera esté en adecuadas condiciones y no exista hielo en la vía para poder circular. Esto, que parece sencillo y que ya lleva la Dirección General muchos años haciéndolo, pues, hoy en día se ha tecnificado. Por eso les presento unos pantallazos de lo que sería un sistema de gestión en este sentido. Es decir, el objetivo inicial es que todo esto esté recogido en una base de datos y que podamos controlar la cantidad de tratamientos que se hacen preventivos, curativos y cómo se atienden a las incidencias en tiempo real. Es decir, esto que antes se hacía a través de reuniones y a través de planos o de protocolos, hoy en día se hace, igual que cuando cada uno va al médico, tiene su historial y tiene todo recogido en un ordenador, pues, en los últimos años, diría yo, recientemente, pues, se ha conseguido sistematizar a través de herramientas informáticas. A través de esta página web que ven aquí, pues, se puede encontrar o se puede acceder. No es una página abierta al público, aunque podría serlo, pero, en principio, está planteada para que la Dirección General de Guerretera se gestione. Es decir, que los servicios territoriales, los centros de conservación y explotación puedan acceder y puedan encontrar todo esto y puedan volcar sus datos y podamos, en tiempo real, conocer cuáles son los problemas sobre la vía. En esta página podemos o tenemos acceso en tiempo real, casi, en tiempo real no es, pero sí es, depende de lo que se tenga implantado, pero a lo mejor dos o tres veces al día, o por la mañana un par de veces, o por la tarde o por la noche, si hay incidencias relevantes, pues, se atiende y se dice si en un tramo específico de la carretera ha habido incidencias determinadas o se han dado determinados tratamientos. El programa genera informes y podemos, en cualquier momento, decir cuántas toneladas se han echado de sal, cuántas pasadas se han hecho con los equipos quitanieves. Recientemente, a través de los sistemas de posicionamiento, las quitanieves tienen unos GPS que nos dicen… Antes teníamos que preguntarle a los jefes provinciales, al jefe del sector, al jefe correspondiente de la empresa que tenga asignada la conservación, si habían pasado cuatro, cinco o seis veces. Hoy en día esto ya se hace automáticamente a través de estos equipos GPS, como digo. Esto se ha tecnificado, con lo cual ahora es un problema, por así decirlo, el control. Antes tenías que fiarte de lo que te decían, pues, hoy en día está todo automatizado. Y estos equipos te dicen la cantidad de veces que ha pasado o no ha pasado. También aquí, en este sistema, pues, se quedan recogidas todas las incidencias. Esto, pues, que hoy en día parece sencillo, pues, ha costado tiempo. Y, bueno, y antiguamente, no tan antiguamente, hace unos años, cuando pedían desde, por ejemplo, el gabinete de la superioridad, ¿no?, llámese ministra, secretario de Estado, pues, cuántos cortes de carretera había un 25 de diciembre, pues, eso suponía mandar fax, responder. El fax no entraba, había que hacer un informe que costaba un montón, porque tenías que escribirlo a partir de unos datos que ya tenías en papel. Pues, eso, hoy en día, se ha podido, gracias a las nuevas tecnologías, resolver de esta manera, ¿no? Incidencias activas, aparece con un semáforo en rojo, en el momento que se bloquea la calzada o que hay un corte de la vía, o con un semáforo en verde, cuando esa incidencia se ha resuelto. Esto desde el punto de vista del servicio a la vialidad. A continuación, hablaré someramente también del sistema de gestión de firmes. Tenemos una red de carreteras articulada que vertebra todo el territorio español, prácticamente. Tenemos unos 32.000 kilómetros de calzadas, 32.000 kilómetros. La red del Estado comprende la red de alta capacidad, que son normalmente los tráficos más importantes, y las redes entre comunidades autónomas y la red transeuropea. Como digo, son 32.000 kilómetros de calzada aproximadamente. Si incluimos enlaces, pues, 34.000, 35.000 kilómetros de calzada, que son aproximadamente 25.000 kilómetros de carreteras. Y, como comprenderán, la complejidad de su gestión a nivel de firmes es grande. Tenemos carreteras de doble calzada, carreteras de calzada única, que aparece aquí, unas carreteras convencionales y las autovías. Se suman, como les decía antes, unos 34.000 kilómetros. Hay, además, una red que sale de Madrid, que es lo que llamamos primera generación, que ha recibido en los últimos años una inversión muy fuerte a través de unos contratos de concesión, por así decirlo, unos contratos un tanto especiales. Y se ha podido hacer la apuesta, por así decirlo, la actualización de esta red de primera generación, que son aproximadamente unos mil kilómetros de carretera. Pues, se ha podido hacer un acondicionamiento importante en los últimos tiempos. Estas autovías de primera generación ya no dependen, por así decirlo, directamente del ministerio, aunque se encarga de su inspección y de su control. Pero la inversión está regulada a través de unos contratos de concesión. La conservación en la red de carreteras se realiza a través de 150 sectores actualmente. A través de las 44 provincias que tenemos de gestión en la red del Estado, pues, como digo, 150 sectores de conservación. Y esto, como comprenderán, hace que la conservación sea compleja, tanto en su coordinación como su ejecución. A través de estos sistemas de gestión, en este caso de firmes, podemos acceder a cada tramo de la carretera, a cada PK, a conocer exactamente cuál es el inicio del tramo, cuál es el final, cuál es el sector que se encarga de su conservación. A veces estos sectores exceden del ámbito provincial. Es decir, un tramo en Cáceres que entra en Salamanca, pues, en determinados PKs, a lo mejor 20 kilómetros, no dependen, aunque geográficamente estén en Salamanca, pero dependen del centro de gestión que, en el fondo, está en Cáceres. Entonces, todo esto hace compleja su ejecución. Entonces, estos sistemas, estas herramientas informáticas, en este caso de los firmes, pero que puede ser extrapolable a cualquier otro, pues, simplifican enormemente el trabajo y la coordinación con todos los centros territoriales. El patrimonio de la red de carreteras, en este caso del inventario de firmes, pues, a través de esta página hemos conseguido que sea, en tiempo real, pues, bastante más, por así decirlo, fiable que antiguamente. Antiguamente se enviaban unos CDs a cada provincia y era esa provincia a la que normalmente respondía, a veces no, a veces había que volver a reenviar, los datos estaban mal rellenos. Entonces, a través de esta página web que se ha creado y con campañas periódicas conseguimos que se actualicen los datos de la información de los firmes, qué espesores tenemos, qué materiales, qué antigüedad de estos firmes tenemos. Además, el Ministerio, la Dirección General de Carreteras, pues, se ha preocupado de hacer una guía de inventario de estos firmes, la metodología que tenemos, y esto lo lo hace un poco con el tema de la innovación, porque este tipo de publicaciones, que sin ser una innovación en sí, lo que intentamos es que sirvan como palanca para poder, pues, hablar de este tipo de procedimientos y de metodologías y que sirvan un poco de acicate para poder abrir nuevos campos de investigación o nuevos…, sirvan un poco de impulso para hablar de este tipo de cosas que, a veces, no son demasiado atractivas, como es el inventario de los elementos de la carretera. El tener este tipo de herramientas informáticas, llámese sistemas de gestión, en este caso firmes, pues, ayuda bastante, por ejemplo, y he traído esto al trabajo con los datos de campo. Es decir, nosotros, con los equipos de alto rendimiento, medimos parámetros como el CRT en un firme, medimos el IRI, como llámese la corrosión en una estructura, pero en el caso de los firmes es el CRT, la deflexión, con el IRI…, todo esto se mide con equipos de alto rendimiento que te dan medidas puntuales. Estas medidas puntuales hay que procesarlas. Tenemos millones de datos para un tramo de carretera. Entonces, eso lo hace inoperativo. Al final, necesitamos saber qué kilómetro consideramos bien o consideramos mal o consideramos regular. Es decir, al final tenemos que trabajar con percentiles y con estadísticos. Pues, estas herramientas nos permiten, en poco tiempo, poder valorar la sensibilidad de una medida. Es decir, vamos a trabajar con el percentile del 75 y a decir qué tramos tenemos en la red de carreteras con firme en mal estado, como ha pedido a veces algún director general o algún alto cargo. ¿Qué carreteras tenemos en buen estado, en mal estado o en regular? Bueno, pero ¿en buen estado de qué? Pues, no, desde el punto de vista estructural y superficial. Bueno, pero estructural, ¿de qué? De flexiones, superficial, ¿de qué? De CRT, de IRI. Entonces, todas estas herramientas nos permiten trabajar en poco tiempo y de una manera muy fiable con todos estos datos. ¿Esto es innovación? Pues, bueno, si hablamos desde el punto de vista de organización y de procedimientos, pues yo entiendo que sí. Lo que ocurre es que, al final, aquí, muchas veces, desde el punto de vista regulatorio, pues no hay una patente, sino que una empresa crea un software determinado que otras empresas, al no ser excesivamente complicados, pues intentan, por así decirlo, o copian o desarrollan de otra manera parecida. Pero, en el fondo, se trata de tecnologías novedosas que nosotros a veces vendemos fuera de España. No vendemos, porque no es nuestra misión, pero sí que estamos orgullosos de que el ministerio haya contribuido, que se haya impulsado y se hayan desarrollado estas tecnologías de gestión de los distintos activos y que en otros países también desarrollan. Esto, desde mi punto de vista, pues también es una innovación. Y contribuye, sobre todo, como comentaba antes, a un efecto palanca, porque a partir de aquí aparecen otro software de gestión y otras herramientas más o menos parecidas. El IRI, pues es otro indicador que también, de esta manera, podemos controlar y podemos trabajar con él y podemos, además, georreferenciarlo y tener una idea de… una visión importante y una visión muy intuitiva de cómo funciona en el caso de los firmes. Esto, al final, es importante porque, cuando hablábamos hace unos años, a lo mejor en los años finales de los 90, de las bases de datos y de los sistemas de gestión, muchas veces no se podía hablar más que de un soporte analítico de datos, cantidades de datos que tú imprimías en una página o en 100 páginas de Word o de Excel. Esto, al final, no servía para mucho. Tenía su aplicación, por supuesto que sí, pero esto no se vendía bien. Es decir, cuando hablabas con un político, cuando hablabas con algún técnico a escala superior, el no poderlo visualizar o el no poderlo asociar con alguna otra imagen, pues lo hacía a veces inoperativo y una cosa difícil de contar y, por ende, pues de creer y de poder extrapolar. El hecho de poder georreferenciar estos sistemas, ya con la cartografía hoy en día superada, con distintas bases de distintas soportes, como es el Google Map, como es el Penoa, como es el tal, pues la verdad que lo que hace es que entre por los ojos y esto abre nuevas puertas, desde luego. Y a la hora de priorizar actuaciones, pues igual, no me quiero extender en este tema. En el caso de los firmes, igual que en el caso de la vialidad, se ha creado una página web. Esto también abre cantidad de puertas, porque hemos podido crear foros. Es decir, esos 150 sectores de conservación que comentaba antes, para tenerlos coordinados antes de que existiera esta página web, suponía el enviarnos a mí y a otro compañero personalmente, pues 100 o 200 mails durante una campaña de inventario y preguntando las mismas cosas. El poderlo haber hecho esto a través de una página, pues significa que podemos coordinarnos de una manera mucho más efectiva. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que hemos podido hacer, que es hacer semáforos para determinar cuándo un tramo es bueno o malo. Y todo esto a través de trabajar con distintos percentiles. Es decir, que un jefe de una provincia puede consultar si su tramo es bueno o malo, desde el punto de vista superficial o estructural, consultando esta página. Aparte de los firmes, pues otro de los elementos importantes que se gestionan son los túneles. Podemos situarlos, y se ha hecho en los últimos tiempos un mapa de inventario de túneles bastante potente. Recogemos no solo los datos geométricos de tráfico, como aparece ahí, o de equipamiento, que hoy en día es muy importante a partir de la directiva de túneles, sino que, además, se incluyen los distintos documentos que estamos generando para cada uno de estos túneles, como son los manuales de explotación, manuales de autoprotección, informes, fotos y vídeos. Esto nos permite conocer, con bastante aproximación, pues la cantidad de túneles, la longitud de túneles, las incidencias, llámese accidentes con víctimas o sin víctimas, incendios, averías… Es decir, todo este tipo de cosas que parecen evidentes, el poderlas tener aquí recogidas en estos sistemas y cruzar e intercambiar datos es muy importante por el efecto palanca que se crea. Es decir, a partir de ahora voy a poder saber cuántos accidentes con víctimas he tenido en la provincia de no sé qué, porque es una zona de nieblas y es una zona de no sé cuál. Bueno, pues esos estudios o esos sistemas o todo eso nos permite generar nueva información y nuevos conocimientos que hay que aprovechar y que se pueden hacer de una manera, por así decirlo, con bastante exactitud, aproximación, fiabilidad y hoy en día de una manera incluso yo diría económica. Las inspecciones en los túneles, pues igual, no solo se trata de inventariar y de conocer datos, sino que todo este tipo de cosas, como es la conservación, requieren un tratamiento sistemático. Es decir, que hay que inspeccionarlo cada cinco o seis años. Entonces, el tenerlo todo esto almacenado en una web, pues es muy importante, ¿no? No solo se inspecciona la obra civil, el equipamiento, los protocolos. También hay que hacer a veces protocolos y simulacros de incendios en los túneles. Es una cosa dinámica. En el caso de los puentes, como pueden imaginar, pues algo similar. Hemos creado o se han realizado en los últimos años en la Dirección General de Carreteras unas guías de inventario de las estructuras. El inventario de carreteras, pues como pueden imaginar, lleva muchos años ya realizándose. En los años 60 ya había una serie de tomos a modo de enciclopedia donde se inventariaban los distintos elementos de las carreteras, que podríamos decir que eran, pues, de los primeros inventarios. Años 60, incluso un poco antes, pero bueno, ya con cierta fiabilidad en los años 60. Hoy en día lo que hemos hecho es aprovechar estas tecnologías y, por supuesto, difundir las nuevas metodologías que tenemos de inventario. Para codificar cada estructura, igual que se codifica un producto cuando se hace una producción industrial, pues cada una tiene su inventario a través del PK, del sentido de avance de la carretera, si es una vía de servicio, si es un ramal, etcétera. ¿Por qué hicimos, en este caso, esta guía de inventario? Bueno, pues porque a veces nos dicen que es la Dirección General de Carreteras o el propio ministerio el que impulsa este tipo de cosas. Si nosotros no teníamos necesidad de publicar este inventario, no nos ha costado mucho, por así decirlo, lo hemos hecho encantados y seguramente la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Valenciana o de la Comunidad de Madrid puedan hacer un inventario mucho mejor que este. Pero nuestra misión era que se hablara del inventario de los puentes, que se hablara de los distintos componentes, que se hablara de esta metodología e intentar impulsar el conocimiento de este tipo de cosas y la promoción. Aquí tenéis, por ejemplo, un pantallazo de la cantidad de datos que se recogen cuando se hace una inspección y un inventario de una estructura. Podemos conocer el número de estructuras que hay en una provincia, de los distintos tipos de estructuras. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues aunque a priori pueda no tener demasiada aplicación, sí que sirve porque hoy en día, cuando hablamos a través de las reuniones internacionales con nuestros homólogos en Francia, en Italia, en el resto de países nos preguntan por todo esto. ¿Cuántos puentes tenéis en la red del Estado? ¿Cuántos puentes de más de 100 metros? ¿Cuántos puentes de menos? ¿Cuántos puentes de fábrica? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues todo esto está pensado en el fondo para el tema de la conservación e intentar homogeneizarlo. Igual que se han homogeneizado otras cosas y estamos peleando por la Unión Europea, pues en el caso de la conservación de carreteras será complejo, pero tendremos a intentar buscar unos sistemas de conservación más o menos homogéneos. A día de hoy estamos lejos, cada país tiene un sistema que no es el mismo desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, en Francia usan mucho los medios propios, en España lo tenemos más externalizado y, en fin, tienen distintas metodologías, pero en un futuro no muy lejano creo que intentaremos o se procurará quizá esa unificación. También hemos creado o se han desarrollado dos guías de inspecciones, una de inspección básica, otra de inspección especial, de inspección principal, perdón, que hacen ya técnicos especializados en inspecciones de puentes, donde difundimos estas metodologías. Y estas inspecciones se hacen ya hoy en día contables PC y de una manera dinámica. A través de Microsoft Growth se puede hacer una supervisión en tiempo real prácticamente. Podemos situar y conocer en cada momento la cantidad de información que tenemos de cada puente recogida en esta página web, donde viene cada código de cada estructura. Lo pueden consultar las unidades territoriales, lo podemos consultar nosotros y sabemos todos lo que tenemos. La señalización, pues igual, no me quiero extender mucho en este tema. Hay una página también web donde se recoge toda la cantidad de señalización, el inventario de señalización. Gracias a esto también podemos no solo conocer lo que hay, sino cómo está. Podemos en tiempo casi real saber la antigüedad de las señales, que esto es muy importante. La asociación, por ejemplo, de fabricantes de señales, pues defiende que las señales se cambien cada 11 o 12 años. Pues a través de esto podemos saber en un momento dado cuál es la antigüedad de nuestra señalización. O si decidimos, por lo que sea, quitar una señalización de 80 o hacerla de otra manera o poner pegatinas delante, porque de repente se baja la velocidad de las carreteras y se decide ponerlas a 100. Pues ¿cuánto vale eso? Pues la única manera de saberlo es teniendo este conocimiento. En el fondo, sistemas de gestión. Aquí pueden ver, podemos consultar las coordenadas, tenemos planos de la señalización que hay en cada enlace y tal. Y por último, ya no me extiendo más en este tema y luego hablaré un poco de las reflexiones finales. También tenemos en este momento la iluminación gestionada de esta manera. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues que si hasta ahora había un contrato de iluminación en cada provincia o para un túnel con una compañía X o para un centro de control con una compañía Y, el tener todo este conocimiento en una base nos ha permitido saber cuál es el consumo total de la red de carreteras y hacer un contrato que ya está firmado, un contrato marco, cuyo objetivo es ahorrar y abaratar el coste de la energía total consumida por la Dirección General. O sea, que no es poca cosa, estamos hablando de millones de euros. Tenemos recogido, como ven, aquí todos los expedientes, todas las facturas. Por supuesto, en todo esto, luego lo agradezco finalmente, hay cantidad de compañeros aquí en el Servicio Central que trabajan con ellos y yo estoy haciendo una pequeña presentación de lo que se hace en general. Pero esta página web de iluminación, como digo, pues tiene recogido todo esto. A partir de estos elementos de la carretera que gestionamos de mejor o peor modo, me gustaría plantear y ya en este seminario comentar y enlazar un poco con el objetivo de este seminario, como digo, es algunas reflexiones. ¿Qué necesidades existen en la red de carreteras del Estado y qué podemos relacionarlas con la innovación? En primer lugar, el envejecimiento de la infraestructura, es decir, la red de carreteras que tenemos a día de hoy no es la misma que la red que había hace 20 años. Se han construido enormemente, o sea, una cantidad enorme de carreteras en los últimos 20 años. Tenemos una red de carreteras relativamente joven. Si lo comparamos con otras redes, como puede ser la italiana, la francesa o la alemana. Incluso se siguen haciendo nuevos tramos de autovía, ahora a menor ritmo, pero seguimos incorporando nuevos tramos de autovía. Entonces, esto significa que los problemas que tiene Alemania en su red nosotros no los tenemos, pero en España estamos ya empezando a tomar conciencia de la antigüedad de la red y estamos empezando a tener algunos de los problemas que ya tienen redes mucho más envejecidas. Problemas con aparatos de apoyo que ya van teniendo 25, 30, 40 años. Problemas con hormigones que ya tienen 60, 70 años. En fin, el envejecimiento de la infraestructura, por tanto, da pie a tecnologías, productos, que podemos decir innovadores, en el sentido de que tenemos que dar respuesta a nuevas necesidades. Tenemos nuevos daños, a veces poco conocidos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos insistiendo mucho y descubriendo ahora patologías asociadas a daños árido-álcali. Estos daños que, bueno, que llevan ya mucho tiempo en la bibliografía y de los cuales ya se ha ido estudiando bastante, estaban más asociados quizá a las presas. En el caso de los puentes había pocos ejemplos y nosotros recientemente estamos, bueno, haciendo hincapié en este tema y están apareciendo nuevos puentes con estos problemas. Son puentes construidos en los años 85-90 y en determinadas zonas, con determinados áridos, con ejecución in situ. En fin, todo esto está dando pie a que estemos descubriendo nuevos, como digo, nuevos deterioros. Por otro lado, ¿qué necesidades hay? Mejoras de la calidad y del servicio al usuario. Es decir, recientemente tenemos nuevos productos con marcado CE. Todos estos productos hay que ponerlos luego en la carretera. Entonces, se crean necesidades nuevas de anclaje, de incorporación, de ver si es viable o no es viable, que dan pie a soluciones innovadoras. Mejora de la seguridad. Pues todo esto, antiguamente había unos estándares de seguridad que no son los de hoy en día y dan pie a mejoras también en la red de carreteras. Y, por último, el cambio climático, que aquí en España, por lo menos hace unos años se veía como algo lejano y que al cual no teníamos, no estábamos tan en la picota como podían ser otros países, ¿no? Donde hay, por ejemplo, Japón, Chile, con terremotos, con el niño, con los temporales y tal. Pero a través de reuniones de tipo internacional, pues sí que observamos que tanto como en países europeos está habiendo cambios de este tipo. Nos guste o no, está habiendo variaciones, que no sabemos si aplicar a un tipo de problema o a otro, pero el hecho cierto es que el clima va cambiando y, por supuesto, tenemos que adecuar las infraestructuras a estos cambios. La innovación en la organización o en el proceso. Esto es un poco casi de lo que he venido hablando hasta ahora. Por un lado está la recogida automática de la información de las carreteras. Antiguamente, los datos que venían de la carretera, como era la especie, la inspección visual de los firmes, la inspección de los puentes. Muchas de estas cosas se hacían a mano rellenando una ficha. Esto hoy en día, sobre todo en el caso de los firmes, se ha conseguido hacer a través de los equipos de alto rendimiento, que muchos conocerán, y que vuelcan cantidad de información a través de cámaras de vídeo y con unos focos muy potentes y con equipos, como digo, de medida de alto rendimiento. En los últimos años se han desarrollado bastante, pero es que recientemente aparecen ya los equipos de escáner 3D que te permiten prácticamente hacer un levantamiento de la carretera con centímetros y llevarla al ordenador. O sea, tenemos tal cantidad de información que hoy en día lo que es difícil es procesar a partir de todos esos datos y sacar una información realmente útil y que aporte. Pero estos equipos de las 3D llevarán dos o tres años en el mercado a unos precios razonables. O sea, que estamos hablando de continuos avances, como digo, en el caso de la recogida de la información. Programas de gestión, de esto ya lo hemos comentado, cada vez más automatizado. Si yo en el año 2005 apenas había programas de gestión y los programas de gestión estaban en un PC, luego se han podido hacer online y a día de hoy ya no solo online, sino a través de teléfonos móviles. Es decir, que hay continuos avances. Exigencia de mayor planificación y más calidad. Es decir, se está hablando ya hoy en día de los planes de mantenimiento de puentes, que hasta hace pocos años casi eran ocurrencias de algún amante de las estructuras. También de los manuales de explotación de túneles, que ya te exige el Real Decreto. Todo este tipo de exigencias dan lugar a nuevas mejoras que han de basarse, por supuesto, en la innovación y en la experiencia. Innovaciones en técnicas y productos, por supuesto relacionadas con la sostenibilidad. Aquí voy a hacer, ya simplemente por no extenderme mucho, tres pinceladas. Por un lado, en el caso de los firmes, de las estructuras y luego del equipamiento y la señalización. En el caso de los firmes, ¿dónde tenemos que hacer hincapié en un futuro y no tenemos bien desarrollado? Los mecanismos de deterioro de los firmes semirrígidos. Hasta finales de los 90, la mayoría de los firmes que había eran firmes flexibles y firmes semiflexibles, que estaban relacionados con capas granulares, llameces ahorra y tal. A partir de esta época, de finales de los 90 a primeros del 2000, se empezaron ya a equilibrar, desde el punto de vista medioambiental, los préstamos y los vertederos. Esto hacía que había que aprovechar los materiales de la zona. ¿Vale? ¿De qué manera? Pues estabilizándolos con cal, con cemento. Aparecen los firmes semirrígidos. Estos firmes semirrígidos no están bien tratados en la normativa de conservación de firmes. ¿Por qué? Porque la normativa de conservación de firmes, la norma de refuerzos del año 2003, por lo tanto, no habían empezado a aparecer todavía los primeros problemas. Hoy en día tenemos problemas ya serios y graves en las esplanadas de cemento, que abren un campo nuevo al conocimiento y a la aparición de soluciones. Por eso, mecanismos de deterioro de este tipo de firmes están todavía sin contemplar en algunas normativas. Definición de mejoras en mezclas con betún-caucho. Se habla mucho del betún-caucho en los firmes, de machacar el caucho, el polvo que procede de los neumáticos, porque es una buena solución para los betunes y, en el fondo, para las carreteras. Algunos hablan de enterrar los neumáticos y de las carreteras como un lugar donde se entierran productos que son de desecho en otros campos. Bueno, pues el hecho cierto es que no le viene mal a las carreteras, por lo menos a priori, pero tampoco, después de pasar un tiempo ya añadiendo caucho en determinados betunes mejorados, tampoco se sabe muy bien qué mejoras trae. Por lo menos hasta ahora y en la experiencia que yo tengo, hablan siempre de la durabilidad, pero de la durabilidad cuando se han empezado a usar hace tres años o cuatro. O sea, que realmente no sabemos. Es más, lo que crean son problemas en la ejecución, porque a la hora de compactar y de mantener la temperatura de este tipo de betunes, pues cuesta mucho más. Entonces, bueno, medioambientalmente parece una mejora, pero está todavía pendiente de definir si lo supone o no lo supone. Todavía queda mucho por decir. Recientemente están apareciendo también, como patentes de algunas empresas de aglomerado, mezclas asfálticas semicalientes o templadas, que en vez de ejecutarse, en vez de realizarse a 160 grados, pues se hacen a 140 o a menos de 100 grados. Esto supone un ahorro muy importante en el combustible para el calentamiento, por tanto, para el medioambiente. Pero eso, eso hasta ahora eran patentes de algunas empresas, sobre todo francesas, que hoy en día ya se están abriendo, porque las empresas españolas ya están empezando a ensayar y van a ser poco a poco incorporadas al PG3, al pliego de materiales de la Dirección General de Carreteras, y son productos, por así decirlo, innovadores o eran productos innovadores. En el campo de las estructuras, pues podíamos hablar a día de hoy de las impermeabilizaciones de los tableros y de los paramentos. Bueno, esto es algo que se viene haciendo durante muchísimos años, aunque en carreteras los puentes están mal impermeabilizados, pero están apareciendo materiales nuevos, como son las poliureas, los silanos, los nanomateriales, que suponen una solución no solo para la impermeabilización del tablero, como un sustitutivo de las láminas asfálticas o de las dobles láminas asfálticas, sino sobre todo para los paramentos. Enlazándolo con lo que comentaba antes de los problemas químicos en el hormigón, problemas o bien de degradación por temas medioambientales, por hielo y tal, no solo por la propia degradación del hormigón, sino por el tema del agua, para poderlo hacer impermeable, y por el tema del árido álcal y, como digo, se están empleando hoy en día poliureas y silanos para impermeabilizar paramentos, no solo el tablero, sino los paramentos. Ahora tenemos un puente en la 5 y otro puente en Ávila y otro puente en Lérida, en los cuales estamos echando poliureas y, pues que yo sepa, es de las primeras veces que se hace, por lo menos en la red de carreteras. Vamos a ver cómo se comportan a lo largo del tiempo. Inhibidores de corrosión. Bueno, pues algunos sabrán también que hay nuevos productos, como son vapores, líquidos, espumas, ya no es solo pinturas, sino, bueno, nuevos productos que pueden constituir una buena solución para la corrosión, sobre todo en puentes de tipología tirantada. Pinturas. Pues hay nuevos desarrollos en pinturas. Esto es algo que nos interesa también bastante. Ahora hay una jornada que organiza en enero Tecnalia y se habla de pinturas sostenibles y pinturas funcionales y tal. También sobre sistemas de contención. Como hablaba antes, ahora la Asociación de Fabricantes de Barrera ha conseguido, a través de la Unión Europea, el que las barreras metálicas, sobre todo, tengan la obligación de tener un marcado CE. Esto también se ha extendido a la barrera de hormigón. Y eso, que parece muy fácil, pues ahora nos obliga a anclar ese tipo de barreras con ese marcado en los puentes que tenemos. Es decir, en los puentes nuevos, a priori, no habría problema si lo puede diseñar a priori. Pero los puentes que ya tenemos, que tenemos 33.000 de hace ya bastantes años, el adaptar esas barreras con marcado CE, pues nos supone un problema. Porque hay que demoler los voladizos, porque hay que recrecer las secciones, porque hay que anclar ese tipo de anclajes que te pide el marcado CE, etcétera. Entonces, aparecen nuevas lagunas. Desde el punto de vista de otro tipo de cosas, que son los materiales compuestos, de los cuales creo que tampoco merece la pena comentar, supone para nosotros un pequeño problema, porque, por un lado, ahorra costes en determinadas soluciones de reparación y refuerzo. Pero, por otro lado, al no tener una norma aquí, no están incorporados al PG3, pues hacer un proyecto con este tipo de materiales nos supone un problema normativo. En construcción, pues no voy a extender técnicas de prefabricación nuevas, nuevas técnicas de elevación, ETC, equipamiento y señalización y EITS, pues igual. Sobre todo en señalización aparecía un producto nuevo, que eran unos postes que no son metálicos y que estos postes que venían de una patente sueca, al impactar el vehículo contra este poste se partían y no ocasionaban un choque. No eran tan rígidos como el acero, se partían en seco y pueden evitar alguna muerte. Al chocarte contra un poste de este tipo, pues claro, el coche se aboya, se puede clavar a través del cristal, mientras que este tipo de materiales suponían una solución. También se habla en este sentido de las carreteras, y en algunos países se ha hablado de esto como si fueran circuitos de Fórmula 1, por así decirlo. Es decir, despejar bien las márgenes, evitando poner sistemas de contención tipo Bionda, ETC, es decir, intentar ampliar las márgenes para que los coches cuando se salgan choquen contra una especie de lecho de grava. Intentar las cunetas, llenarlas con grava y con algún tren profundo. Y se había estudiado también este sistema para en determinados tramos, intentar hacerlo viable, como una mejora de la seguridad vial. Y, por último, que me gustaría aquí comentar es el marco innovativo y legal que debe regular todo este tipo de productos. Nosotros estamos sujetos, al ser funcionarios, a un marco legal. Cada vez que se hace un proyecto tiene que aprobarse y supervisarse, como dice la Ley de Contratos del Estado, no es algo nuevo. Entonces, para que se pueda aprobar y darle el visto bueno tiene que estar recogido, tiene que haber un marco legal en algún pliego, ETC, ETC. Esto hace que muchos de los productos que algunas empresas nos ofrecen o nos comentan sean muy difíciles de poderlos aplicar. ¿Por qué? Porque, al no existir una norma que los ampare, no podemos incorporarlos como tal. Lo único que se hace, que no es poco, pero que es insuficiente, desde luego, es hacer tramos pilotos, tramos de prueba, en actuaciones de gestión directa que no implican la redacción de un proyecto que luego hay que supervisar. Pues ahí sí se pueden usar. Pero incorporarlo, por ejemplo, en un proyecto y aprobarlo y supervisarlo técnicamente, cuando no hay una norma de referencia es francamente complicado. Y ya para terminar, simplemente unas fotos muy recientes de una aplicación de unas poliureas en unos puentes en Ávila. Aquí, en este caso, para que vean, no era la poliurea para impermeabilizar el tablero, sino que hemos puesto un pretil de hormigón en un tramo, porque el sistema de contención así nos lo permitía. Hemos puesto un pretil de hormigón con un espacio atrás para deformarse y es una zona de muchísimo frío, es cerca del puerto del Pico, y el hormigón de estos sistemas de contención también se degrada en las zonas de hielo del hielo. Y lo que hemos hecho es un tratamiento un poco preventivo con poliureas para ver qué tal se comportan en esta zona. Es decir, que estamos preveyendo que el pretil de hormigón se deteriore en una zona de mucho frío. Y, por último, y ligado a lo que comentaba antes de sistemas de contención, pues a pesar de que los sistemas de contención, muchos de ustedes sabrán que tienen que tener marcado CE, ¿qué hacemos con los puentes de fábrica? El otro día hubo una jornada y se habló un poco del tema. Tenemos puentes muy antiguos, puentes que tienen un valor patrimonial importante. ¿Aquí qué hacemos con los pretiles? Ponemos el pretil de ahora que nos venden con el marcado CE, pues hay que pensar soluciones innovadoras, diría yo. Y, por último, agradecérselo, agradecer al resto de compañeros de la subdirección y que me hayan facilitado esta información y haya podido hablar de ella. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tenemos dificultad a nivel internacional de demostrar que hace falta innovación en las infraestructuras del transporte. A veces se considera que es un sector maduro, que lo que es decir, como manera de hacernos un hueco, que al menos en todo lo que supone adaptar la red existente a las nuevas necesidades de tráfico, etc., no digamos también los cambios climáticos, etc., sí requiere innovación. ¿Por dónde ve este tema? Es decir, cuando estamos hablando de ampliar puentes, cuando estamos hablando de ampliar también calzadas, etc., convertir una red con unas posibilidades en un estado de conservación en una red adaptada a otros requisitos de la fiscalidad y tal. ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, yo creo que es una necesidad clara la que tú planteas y, es más, yo, cuando tengo ocasión, me gusta hablar de ello porque a veces la propia organización de la Dirección General de Carreteras, y perdonadme que repita mucho el tema, pero nosotros estamos divididos en varias subdirecciones. La nuestra es la de conservación. Antes era conservación y explotación, ahora es la de conservación. Pues parece que se tiende mucho a la palabra mantenimiento y conservación. Y luego, cuando a veces nos toca justificar el pedir recursos, porque viene el ministro de turno, la ministra, y empezarán a encargar informes de necesidades, cuánto hay que invertir en los firmes, cuánto hay que invertir en las estructuras, que a veces van a algún sitio y otras veces no van a ningún sitio. Pero nos gusta decir también que no es solo porque esté mal un puente que tenemos que actuar ahí, sino que hay que adaptarlo a las nuevas necesidades, como comentas tú. Entonces, no es solo conservar, sino adaptar a los nuevos requisitos de seguridad o adaptar a los nuevos requisitos que demanda el usuario en cuanto a calidad. Entonces, esa parte de recursos también es importante. Es decir, que no tenemos que arreglar solo lo que está mal. La subdirección de conservación en teoría no debe solo hacer eso. Tendríamos que adaptar, y eso supone una parte muy importante de los recursos. Y hay que ser conscientes de ello. Yo lo digo a veces y lo comento en el sentido de cuando hay un terremoto, como ha habido, por ejemplo, a veces en los últimos años en Lorca, hay una serie de zonas donde, hablando con el IGN y tal, bueno, pues ellos se estiman que puede haber determinados riesgos, ¿no? Y se está trabajando en ello también con el Ministerio del Interior, en unos mapas de peligrosidad y tal. Pero no es solo hacer mapas y hacer estudios. Es que hay que invertir dinero en mejorar las estructuras de la zona de Alicante, de la zona de Murcia, de la zona de Granada y Almería. Es decir, es que esos puentes, aunque tengamos una normativa sísmica del año 2007, esos puentes no la cumplen, porque son anteriores. Entonces, en esos casos, pues, bueno, hay que llamar la atención a los responsables de estas inversiones, si se puede decir así, para no hablar solo de la conservación, sino de la adaptación de las infraestructuras a estos nuevos requisitos. Yo recuerdo cuando el terremoto de Lorca, que hablaban si en España había una norma o no había una norma y tal y todo. Sí, sí, hay una norma. Salió el colegio de geólogos diciendo que había una norma muy bonita y muy reciente. Bueno, pero ¿los puentes cumplen esta norma o no la cumplen? Porque eso la cumplen los últimos, los que se han hecho los últimos dos años, el resto de puentes no la cumplen. Por otro lado, también hay un tema importante ligado con la innovación, que es, por ejemplo, las catedrales. ¿Las catedrales cumplen la normativa sísmica? ¿Se requiere que cumplan las catedrales la normativa sísmica? Es decir, que no todo pasa por gastarnos una millonada. Lo que hace falta es regularlo, estudiarlo, pensarlo y ver hasta qué punto queremos que se adapte o hasta qué punto queremos invertir o adaptar en nuestras infraestructuras a estos requisitos. Desde luego hay que estudiarlo y hay que ser conscientes de ello. O sea, que creo que es una buena pregunta. ¿Tengo una pregunta más? Yo sí tengo una. En esta casa, desde hace muchos años, se evalúa la innovación. Se evalúa la innovación y se estuvo hablando ayer de ella a través del documento de idónea técnica. Eso es un ejemplo de cómo en edificación, sobre todo porque también hay marcas reales y hay otro tipo de cuestiones, se puede dar paso a cierta innovación probada y que funciona. En obra pública se está viendo que hay una reticencia muy grande porque los materiales, los productos, las formas de poner en obra no están de alguna forma en el pliego. Si no están en el pliego, se quedan fuera. Yo no lo voy a preguntar al don Navarremio del Ministerio de Fomento, sino al ingeniero, al que seguro que le gusta innovar. ¿Crees tú que habría que hacer alguna acción para conseguir flexibilidad en la incorporación de materiales innovadores de las obras o modos innovadores? Porque la innovación es progreso, la innovación es competitividad y futuro. No sé, una opinión personal, no como Ministerio. Bueno, personalmente creo que sí, que habría que hacer mucho y también como Ministerio creo que queda mucho por hacer, no cabe duda. Bueno, se me ocurría el tema de la ley de contratos que viene muy marcada por la Unión Europea. Ha sido muy impuesta por los últimos cambios, por lo que dicen el resto de compañeros de países de Europa, aparece lo que llama la compra pública innovadora. Esto es una apertura un poco hacia la innovación y hacia, por así decirlo, la inversión pública, ligar un poco la innovación con la inversión pública. Pero no deja de ser un tema complicado, porque nosotros estamos sujetos a una normativa que, claro, si el tema es innovador, pues evidentemente no puede estar contemplado aquí. Entonces, como no está contemplado en las normas existentes, nosotros como funcionarios, como ingenieros, funcionarios que somos, no podemos o no debemos aprobar aquello. A mí me parece una buena solución lo del ADITE, creo que es una cosa fundamental. Yo mismo he pedido en algunos productos que se me habían venido a comentar sobre temas de corrosión o de tal, que lo primero que había que hacer antes de ponerlo en la carretera era tener un ADITE, tener un certificado de idoneidad técnica. Y eso era un primer paso para luego ya intentar meterlo dentro de las carreteras y dentro de la normativa. Pero ahí faltan todavía piezas del puzzle por encajar, porque se tendría que, desde luego, innovar mucho más y poner estos productos en las carreteras, yo creo que en mayor medida. Esto depende ahora mucho de las personas. La verdad es que, desgraciadamente, pues depende de las personas que estén en el puesto, de las ganas que tengan de, por así decirlo, ponerlo o no ponerlo, de jugársela, porque te la juegas un poco cuando pones una cosa de estas sin que esté amparado por ninguna instrucción, o de no jugártela. Y luego, en segundo lugar, también hay un hecho importante, que es que nosotros continuamente estamos recibiendo propuestas de meter nuevos productos. Entonces, como dice algún subdirector de allí de turno, la carretera tampoco es un campo de pruebas. Nosotros tenemos unos tráficos que son el 60% de la red, tenemos 80.000 vehículos, tenemos 25.000 vehículos. Entonces, cuando aparece una nueva mezcla asfáltica con un Betún, que es la quinta esencia, pues si nosotros ponemos eso en la carretera y a los dos años tenemos baches otra vez, los reposables somos nosotros por haber puesto algo que no aparecía en la normativa. Entonces, creo que sí que hay que innovar más, creo que hay que aplicar estos productos, pero faltan piezas del puzzle. Creo que tiene que aparecer alguna otra figura. O nosotros ahora mismo tenemos a veces alguna salida que es llamarlo proyecto piloto, proyecto prototipo de reparación de un firme o de un puente o tal, pero sigue siendo una cosa muy aleatoria. Habría que todavía mejorar ese tema. Muchas gracias. Yo creo que se demuestra que hay que articular mecanismos de evaluación de la innovación adaptados a la administración pública, tal vez como a la Administración General de Carreteras y a la conservación. Antonio, creo que quería hacer la última pregunta. Bueno, muchas buenas tardes. Existen mecanismos para incorporar las innovaciones en cualquier aspecto que tiene que ver con la red de carreteras o con cualquier otro caso. Tú lo has comentado y pasan por el pliego. Parece ser que todo aquello que no llega a los pliegos no se considera todavía aceptable para incorporarse o ser aceptado por los técnicos con esa idea de no jugársela. O que no se hagan campos de pruebas en las carreteras, cosa que, por ejemplo, con el tema de las marcas viales ocurre en Francia. En Francia la durabilidad de las pinturas se hace en un banco de pruebas que en la carretera. Es decir, no como hacemos en España o en Alemania, que se utilizan ensayos de paso de ruedas para calcular la durabilidad. Pero la incorporación de toda la innovación, ¿crees que debe pasar siempre por, supongo, por que se acepte el pliego correspondiente y que se incorpore como tal al pliego correspondiente? Entonces, es la capacidad de adaptarse con cierta rapidez esos pliegos o de tener en cuenta las innovaciones que aparecen en la clave para que mayores innovaciones lleguen al sector. Pues, desde mi punto de vista, es una de las claves. La primera es que ese pliego, que es el que se usa en carreteras, por ejemplo, tenga más facilidad para adaptarse. Eso no cabe duda que queda mucho por mejorar y tendría que ser más ágil la adaptación, aunque es complicado por multitud de motivos, ¿no? Es complicado. Pero luego, por otro lado, tampoco deberíamos constreñirnos tanto a esa aplicación de ese pliego, porque ese pliego es importante por una razón, porque aquí estamos una serie de personas. Pero cuando hablamos con la totalidad de las empresas, de la cantidad de sectores, de intereses contrapuestos, pues nosotros como Administración tenemos que intentar regularlo de la manera menor o más desinteresada posible, es decir, nosotros no queremos favorecer a unos frente a otros lo que queremos y luego que se haga de una manera que se garantice la máxima calidad a la hora de ejecutarlo, a la hora de programarlo, a la hora de extenderlo. Entonces, muchas veces las empresas, cuando vienen a comentarnos algo, pues nos parece bien, aunque sea una solución que nos ahorre un millón de euros en determinadas cosas. Pero, claro, no deja de ser una empresa. Entonces, a priori, pues uno puede tener la inocencia de decir, oye, pues está muy bien, pero cuando ya preguntas a otros ocho, a algunos les parece bien y a otros empiezan a encontrar otros problemas que tú no conocías. Entonces, cuando haces una norma tienes que pensar en todo, en la puesta en obra, en que hay gente más cuidadosa y hay gente menos cuidadosa. Entonces, las normas son muy garantistas. Entonces, por un lado, hay que tener facilidad para agilizar ese pliego y adaptarlo. Y, por otro lado, también tiene que haber mecanismos para poder implementar estos productos innovadores sin necesidad de tener que esperar la respuesta de este pliego, porque el pliego a veces es muy garantista. Y yo creo que tenemos que tener también más capacidad de respuesta. Lo que sí que tenemos que intentar velar es porque esto se haga con garantías y no, desde luego, beneficiará a unas empresas frente a otras. Pero yo creo que hay que actuar en las dos líneas. Estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Yo creo que se merece nuestro ponente otro aplauso por esta contestación. Gracias. Gracias. Gracias.